¡Hola! ¡Hola! Espero se encuentren bien. Aquí les quiero enseñar cómo hacer este pequeñito detalle que pueden regalar para este otoño o para Halloween. Así es muy facilito de hacer y si quieren saber cómo se hace la calabaza, chequen la descripción o les dejo un link o enlace por aquí cerca. Así que vamos a comenzar. Primero estaba pensando qué más uso le podía dar y pues pensé que para poner botones es una magnífica idea porque el envase que tenía para los botones pues era plástico y no se veía muy bonito y pues esto es una manera bonita de poner los botones. También lo puede usar como pisa papeles. Estas son unas piedritas que compré para mi pecera pues tenía extras y pues la puse aquí y podemos aguantar algo pesado. También podemos poner al final de los libros para aguantar que los libros no se caigan. Yo la estaba usando para aguantar uno DVD para que se mantuvieran, para que se mantuvieran en su sitio. También lo de original que tenía que era para poner dulcecitos o chocolatitos para Halloween. También puede hacer regalo de otoño o cambiarle el motivo de encima como un motivo navideño o si ahora en el día del amor y la amistad pues en el día de San Valentín pues puede ponerme un corazoncito o algo así. Y finalmente el día que más me gusta es de alfiletero. También lo puedo usar de alfiletero y como ven queda magnífico como alfiletero. Puede poner su bobina o poner así como botones abajo. Puede poner cualquier cosa que sea de costura y si no le gustan las calabacitas recuerden que también pueden transformarlo en tomate solo cambiando los colores a rojo y verde y pues espero que les sea útil. Así que vamos a comenzar ahora nuestro sencillo proyecto de frasquito de calabacita. Antes de continuar les quería enseñar que si está cociendo también pueden sacar la calabacita aquí y usarlo así y ponerlo al lado de la máquina como alfiletero porque quizás no quiera un frasco de cristal cerca de su máquina. Y pues nada, ahora sí vamos a continuar con nuestro proyecto. Para este proyecto vamos a necesitar jarra de cristal. Esta se llama Mason Yards. Está un paquete de 12 así que sale como 50 centavos cada una. El paquete creo que me costó como 6 dólares o algo así, sí más o menos. Pues también pueden reciclar jarritas de cristal que sean de jalea, aceituna, después que las laven bien pues podemos reciclarlas de esa forma. También vamos a necesitar papel de tarjeta. Lo vamos a tener que imprimir en la computadora. También vamos a necesitar una máquina para hacer los orificios. Esta en inglés se llama Hole Puncher. Vamos a necesitar pega caliente, pistola de pega caliente y estas cintas que parecen de paja pero que en inglés se llaman Daffia Ribbon X. Si saben el nombre en español, les agradecería que los dejara en los comentarios, me dejara saber en los comentarios. Antes de continuar también no nos podemos olvidar de que necesitamos nuestras calabacitas y nuestros dulcecitos y las hojitas. Vamos a colocar aquí para ponerla debajo de la calabacitas. Estas eran hojitas normales así. Y pues yo las recorté. Ve que tienen el tallito. Y yo las recorté para que se vieran así. Así que ya tenemos nuestras tarjetitas aquí cortaditas. Cortamos nuestra hojita. Les hacemos los rotitos a nuestras tarjetitas. Se lo podemos hacer aquí. Y aquí ya le hicimos nuestro huequito. Entonces ahora vamos a ponerle los dulcecitos dentro. Voy a poner esto aquí para que lo vean. Recuerden que si no tienen o no pueden hacer sus tarjetitas, pueden simplemente comprar una tarjeta y ponérsela. Si tiene una jara más grande, pues se ve mejor con jara y ponerle adentro lo que o escribirle adentro lo que usted quiera. Y pues también quedan bien lindas así. O también pueden hacerla sin ninguna tarjetita como esta que ven aquí. Aquí le podemos poner los chocolatitos así paraditos. Y le podemos poner más dulce, por supuesto. Entonces ahora vamos a cortar la cintita de un tamaño suficientemente largo para poderle hacer un lacito. Ahí le corte como quizá dos pies. Entonces ahora ponemos nuestra tarjetita por la cintita. podemos primero hacerle un nudito aquí. Un nudito aquí. Más o menos aquí. Quiero hacer un nudo. Entonces ahora vamos a pasar la tarjetita aquí. Primero le hacemos así, para hacerle el lacito. Tomamos este y se lo ponemos alrededor y hacemos otro buclecito y se lo pasamos por dentro. y ahí vamos a ir ajustando nuestro lacito. Ahora la damos para que quede ahí más o menos del mismo tamaño. Ahí más o menos. Aquí le puse la tarjetita al revés, pero pues pero está bien, se la tenemos que poner del otro lado. y ahora se la cortamos para que quede aquí. Más o menos así es que va quedando. Y le vamos a pegar aquí. aquí. Y ahora vamos a pegar la calabacita aquí. Luego si la persona no quiere usar la jarrita con la calabacita, pues no es necesario que lo haga. Y así es que quedan las calabacitas. Espero que les haya gustado este video. Un ojo. Y ya saben, si les gustó, deditos arriba, denle like. Y suscríbanse si quieren mantenerse al dato de los próximos tutoriales. ¡Chau! ¡Chau!